El pago con smartphone está creciendo a un ritmo exponencial. Cada vez existen más aplicaciones para ello, pero pocos pueden decir que han desarrollado una patente única en el mundo que lo hace aún más fácil. Ellos, sí, son los creadores de PayThunder, el pago por ultrasonido a través del móvil. Todas las soluciones de pago que se están actualmente lanzando en el mercado, tipo Apple Pay o Android Pay de Google, son soluciones basadas en NFC. Y NFC es una tecnología que no tiene todos los móviles. Entonces usamos ultrasonido para intercambiar información entre los móviles, entre el móvil del usuario y el móvil del comercio. Porque lo que todos los móviles sí que tienen es un altavoz y un micrófono para emitir y recoger este ultrasonido cifrado con aplicaciones a futuro más que llamativas. Dentro de un anuncio de televisión, un anuncio que está viendo un millón de personas en Madrid y Barcelona, somos capaces de emitir ese ultrasonido y que a la gente que está viendo ese Madrid y Barcelona en el móvil le ofrezcan al comprar una pizza. Básicamente con dos clics recibirá esa información y podrá hacer ese pedido. PayThunder es la aplicación que han desarrollado para su uso y que han ideado no solo como un sistema de pago, sino como una potente fórmula de marketing. El comercio puede generar ofertas que estén vigentes 24 horas al día, la gente cuando pase al lado de la tienda recibe la oferta o incluso decir, quiero montar una oferta en el centro de Sevilla o quiero montar una oferta en el código postal 28950 de Madrid. Puedo hacerlo y todo el que pase por allí y que tenga la aplicación recibirá esa oferta y podrá pagarla en ese momento aunque la tienda esté cerrada. Son más de 100.000 usuarios, entonces es una aplicación o una oferta que llega sí o sí al usuario final y genera tráfico a tienda, evidentemente. Una forma de universalizar el pago por móvil que además suma un sistema de geolocalización que funciona sin necesidad de que el GPS esté activado. Nosotros también hemos desarrollado tecnología que somos capaces de detectar un móvil con cualquier de las características que tenga encendida en ese momento, con el Wi-Fi, con el GPS, con el GSM, con lo que sea, con Bluetooth también. Entonces lo que nosotros hemos hecho es incrementar en un 700% el índice de impactos respecto a aplicaciones tipo Apple Pay, por ejemplo. Porque PayThunder busca facilitar no solo el pago a través del móvil, sino también la recepción de ofertas de proximidad a sus usuarios que sean acordes a sus gustos y preferencias. Una fórmula que ayudará a aumentar las ventas de las empresas comerciales que hagan uso de este revolucionario sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!